muy buenas esto es un nuevo vídeo hablando de la figura del estericinosaurio del jurassic world dominio que va a salir el nuevo dinosaurio que va a salir esta es la segunda figura la tercera figura que más me gustó las dos primeras ya les enseñé cuáles son el barrio pero bueno hay que hablar de la caja como podrán apreciar que tiene el logo jurassic world dominio como tipo ámbar la red sí la función del mod de la figura el código y otra figura acá está el mecanismo acá dice de que de que es que es el sonidos de ataque o sea son flash y todavía no aprendo inglés pero bueno y vivo acá y acá está la otra figura de dinosaurio que la quiero tener aunque sea un repintado de la otra figura pero con un diferente mecanismo me había gustado que hubieran tenido un nuevo molde de los brazos porque sabemos que realmente es por eso si tal vez sea como como podrán ver es más o menos correcto pero bueno que sé que se puede hacerlo en la vida todo se puede que hay que sacarlo yo creo que éste sí se me será difícil aflojar el plástico sin dañar tampoco dañar la figura y tampoco dañarme a mí mismo que la otra vez que intenté esto la primera vez me terminé cortando con esto me va a dolir me va dol y me va a doler me va a doler me va a doler me va a doler Bueno, celebro. Ah, esta pierna está pegada. Ah, ni modo. Me va a doler, me va a doler, me va a doler. Me dolió, me dolió, me dolió. Ahora al mínimo en el pie tiene un poco. Ahí está. Se libre. Me dolió, me dolió. Vamos a bajar esto un poquito. Así. Ah, está, está perfecto. Como puedan apreciar, es una buena figura. Ahora, hay que admitirlo. Es perfecto, mira. Tiene cara de psicópata. No hace ruidos porque le puse este cartón. Es que mi mamá se quejaba porque a la noche se encendía solo. Creo que, no sé si sea así la figura, pero creo que la mía tiene como líneas de diferente color en la cola. No sé si sea un defecto. O así sea. Bueno, acá sí es un defecto, se nota. Acá se les pasó la pintura. Porque en el otro brazo, no la timí. Tiene, ok, habla de la articulación. Tiene articulación acá en el pie. Para que las ponga en una posición más, más intimidante. Cosas buenas que me gustó es que tienen, pues, tienen los brazos, creo que más, los más correctos. Sí, creo que son correctos como están sus brazos acomodados. Me ha agrado. Me ha agrado bastante. Ok, vamos a hablar del mecanismo. Entonces, quitamos esto. Ok, acá tiene un botón en la cola. Y puede bajar el otro así. Ok, vamos a acomodarlo. Vamos a ver. Como así. Y esto hace. 1. ¡Gracias! 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 Ok Hablando de esculpido, pues está bien Me gusta Déjame le pongo otra vez esto porque si no, no me va a dejar hablar ¡Gracias! 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 A ver Entra 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 Vamos a hacer unos recortes Ahí está Con este Ya está Ok Como pueden apreciar tiene plumas Muy avanzadas Me hubiera gustado más que estuyan como tipo Protoplumas y a la vez como plumaje normal Ah no, si Tiene plumas como pelaje Como pueden apreciar además en los brazos En la boca Y en la cual es como plumas más avanzadas O sea Buen punto, me gustan Me agrada mucho esta figura La tercera que más me gusta Las que he comprado hasta el momento Puedo acomodarlas más o menos como los brazos que el animal real Es como si Ahí está Ok Comparación de tamaño Con el Thanos Con el Thanos Con el Thanos que esta vez hoy si le ganaron De alto Como pueden apreciar Fácilmente Cabe acá Con la Duna Es muy pequeño como van a apreciar Vamos a ver No, no se cae Vamos a ver Vamos a sacarlo Ahí está Ya se cayó Vamos a comparar con un Con mi dinosaurio ya Favorito de estas figuras De estas figuras Como pueden apreciar Muy pequeño Comparación con el monstruo este Ahí está Con otra figura Con el Alfredo Como así Ahí está Y con Yoga También Con unos buenos golpes La tumba Ok Como van a apreciar Tiene Una buena articulación En los brazos Incluso Como les dije Que me había gustado Que del barrio Esta articulación En la mano O sea La puedes posicionar Como a ti te gusta A ver si así te gusta Los dinosaurios Con este tipo de poses O algo similar así O con una pose de maldad O algo así O algo así Tipo doctor malito O sea Hmm Como esta posición Como de advertencia O sea O sea Esta figura Tiene muchas capacidades Y puedes hacer cualquier cosa casi Puedes tomar buenas fotos con esta Bueno Esto sí No me gusta la cara Más o menos Un momento Hasta que me termine Esta la gata Termine de ser el baño Bueno Ya terminó Ok Como pueden ver Pues sí Es una excelente figura Tiene buenas cosas Algunas malas Creo que la mala sea la cabeza Que no es lo más correcto Pero bueno Ya sabemos que Yorcibor Yorcibor Hablando de Animales científicos Pues No son buenos para eso O porque obviamente Si es ficción Y obviamente No van a sacar Los dinosaurios Correctamente Científicamente es correcto Bueno ahorita lo limpio Se cayó el café de mi mamá Fue la culpa de la gata Yo no fui O tal vez sí No se fui yo Pero bueno Ahorita lo voy a limpiar Pues sí Como decía Si consigues esta figura No te vas a arrepentir Es muy buena Y vale totalmente la pena Esto sea todo Gracias por ver Ya está Ah si se me olvidó Les muestro Esto Les voy a enseñar la foto Ya está Es que la veo y Me pierdo actualmente Eso sí Algo bueno Como pueden ver No está visco Esta vez me sea una figura No visca Y eso me encanta Pero bueno Como dije Esto sea todo Gracias por ver Intenté hacer Intenté hacer el video Un poco más largo Pero creo que no No se va a poder Ya les enseñé Comparación de tamaños Todo Cosas buenas La cosa mala Sea Que sea Pues no le encuentro Nada malo Más que la cabeza No me agrada Simplemente Lo único que no me Es lo personal Sea todo No le veo nada malo Lo menos sí Las patotas Creo que son un poco Las patas muy grandes Y Esto es rebaba Sí Esto es rebaba Esta figura Tiene rebaba En los pies Bueno digamos Que son callos Pero bueno Gracias por ver Suscríbanse a mi canal Pues si les gusta Ver mis tontadas Y mi manera De explicar las cosas Y eso es todo Gracias por ver Y que tengan un excelente Fin de semana Y un buen día Gracias por ver Y esto sería todo